Hola a todos, bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy vamos a preparar un plato muy fácil, muy rico y sobre todo que le gusta a todo el mundo. Yo le llamo plato infantil y en cuanto veáis la receta veréis por qué. Venga, vamos a ir. Plato infantil Cocemos los huevos y los pelamos, unos 10 minutos de cocción. Los troceamos en un tamaño de bocado. Lavamos las patatas, las pelamos y las troceamos en el mismo tamaño que los huevos. Ponemos aceite de oliva en la sartén y cuando está caliente freímos las patatas. Cuando están doradas las sacamos y las ponemos en un plato sobre papel absorbente. Dejamos que se escurran un poco y entonces las salamos. En un recipiente de horno ponemos una base de salsa de tomate. Encima colocamos una capa con las patatas fritas. La siguiente capa con el huevo cocido. Cubrimos todo con una buena capa de bechamel. Y por último espolvoreamos con queso rallado. Lo metemos al horno a gratinar y lo tenemos unos 15 minutos más o menos. Acordaros de tener el horno precalentado. Y ahora a disfrutar. Implatamos y a comer. Bueno, ya habéis visto que es muy fácil y la pintaza que tiene. Espero que os guste. Si os ha gustado, le dais a me gusta. Si no os habéis suscrito todavía podéis hacerlo aquí. Y aquí os dejo una receta de salsa de sal. Que aprovechen. Gracias por visitarnos y hasta el próximo vídeo.